Tenemos que despedirnos, no sin antes una felicitación muy especial para Annalilia Morales, que el día de hoy está cumpliendo años. Moreno. Moreno, Moreno, Merone, perdón, perdón, por no. Annalilia Moreno, muchas felicidades de Fíjate Bien, de la revista Fíjate Bien. Felicidades, Annalilia, pásala muy bien hoy en tu día, disfrútalo a lo grande. Así es, Annalilia, un besote. También quiero felicitar a una ex compañera de la preparatoria, Mónica Rivas. Mónica Rivas, que cumple muchos años más, bendiciones, un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde te encuentras. Saludos también para Emanuel Mendoza, que está cumpliendo años, y para Jasbet Jessen. Jasbet Jessen, felicidades, Happy Birthday, mi hijo, hasta allá, hasta El Paso, Texas. Y Alma Flores dijo, oigan, hoy cumplo a mi amiga Lorena Mendoza, ella vive en Albuquerque. En Albuquerque, no, amigo, pues hasta Albuquerque, un fuerte abrazo, que cumplan muchos, muchos años más. Cristian Puente, un saludo para los profes de la Escuela Técnica número 93. Amigos, hoy saluda saludos a la gente de El Paso, Texas. Alejandra Villarreal, buenos días, un saludo para Luis Villarreal, que es el mejor, dice que es el mejor tatuador de Juárez, ándale pues. Saludos. Gloria Loez, hola, buenos días, me encantan y me hacen reír mucho, gracias mi hija por divertirte con nosotros. Chela Luis, hola, buenos días, no más para mandarles un saludo a la familia, a Jedo, y darles gracias a Dios por darnos un día más de vida, qué bendición, ¿verdad? Gracias a todos por un bonito amanecer, dice, gracias a Dios y al universo por un bonito amanecer. Alicia Cano, un saludo a todos los amantes del Spinning, y a Alejandra que se ve bellísima hoy, ¿de dónde es ese vestido? Dice que dónde es ese vestido. Ay, pues a mi patrocinador de SEAR, está ahí en el Centro Comercial de las Misiones, muchas gracias. Y ahí está, y ahora sí nos tenemos que ir, cuídense mucho, se acabó el cafecito de la mañana por el día de hoy, pero nos vemos en la noche, repetición, 10 y media de la noche por el 44.2. Y mañana en vivo. Vámonos con, mañana en vivo, mañana en vivo, los esperamos, los esperamos también en la repetición, y nos despedimos con este musical, The Monkees, del ayer, ¿eh? The Monkees. I'm a Believer, en la de Treg, en la de Treg, en la de Believer. Ah, te hablan, The Monkees, dicen, saludos. Bonito jueves, nos vemos mañana. Adiós, chao, chao. Adiós, chao.